Hola a todos los lupines comentando y estamos en minecraft en un nuevo video Y en el dia de hoy estamos en la review de la nueva version de prueba de minecraft 1.17 Es la 21B206 y sinceramente es increible Tiene cosas bajo mi punto de vista muy buenas y cosas muy malas Así que bueno lo vamos a ver todo en este video Ya os digo que por primera vez han cambiado las cuevas Han añadido las nuevas cuevas a minecraft Aquí estoy viendo una de ellas Hay varias y sinceramente son algunas muy buenas como he dicho al principio del video Pero otras son malisimas Me voy a poner en espectador y lo primero que os quiero decir es que ahora mismo están conviviendo Los dos tipos de cuevas Tenemos la antigua y las nuevas Y por ello pues pasan cosas como estas Que ahora mismo hay aquí un montón de cuevas ahí conectadas Que bueno a mi esto no me gusta Espero que lo cambien Imagino que si Y tenemos dos nuevos tipos de cuevas Las cuevas espaguetis y espaguetis Que serían estas de aquí Que serían como tubos gigantes Vale como estoy viendo por aquí Pueden tener agua o no Pero básicamente las cuevas espaguetis eran conductas muy grandes Que irían hacia lo más profundo Como se puede ver en esta de aquí Que iría para allá Y ahora por aquí tenemos otro nuevo tipo de cueva Que sería la cueva de queso Que como estáis viendo tiene como muchas entraditas También seguimos con nombre de comida Y sería pues esta cueva que estáis viendo aquí Habrán muchísimas más grandes Vamos a buscar una que sea más grande Aquí podéis ver otro tipo de cueva Aquí se ve perfectamente lo que sería una cueva espagueti Que sería esta de aquí Que como veis es un conducto bastante grueso Y bastante largo Allí al fondo se ve otro Por aquí la que hemos dicho antes de queso Que además nos podremos encontrar mineshaft como este E incluso muchísimo más épico Luego lo veremos También tenemos una especie de talamita Interesante Aunque podrían haber cambiado de bloque la verdad Y como vais a ver ahora Por si no lo habéis notado todavía Estamos en la altura menos 60 Si En la altura menos 60 Lo que habéis escuchado Y no solo eso También han arrandado la altura máxima Luego lo veremos Aquí estoy viendo una cueva de queso acuática Con la talamita que hemos visto antes Los nuevos mamablogs Bueno los nuevos no Sino que se pueden encontrar por aquí Imagino que todos conoceréis Las ravines que había en el mar O en el océano Y si he dicho bien Porque las han quitado Ya no están en minecraft Me parece muy mal Creo que podrían convivir perfectamente Y a mi la verdad que me gustaba muchísimo Así que bueno Creo que es una pena Pero lo han decidido así Como veis aquí tenemos diamantes Y estamos en la altura menos 32 Esto hay que verlo más en profundidad Todavía no está muy claro El tema de los minerales Si va a cambiar o no También decir importante Que no se puede cargar un mundo anterior En esta nueva versión de prueba Y obviamente es porque Es una actualización gigante Que obviamente cambia a minecraft por completo Así que por ahora no se va a poder Eso sí Se podrá más adelante Vale No os preocupéis Todos los mundos que tengáis En anteriores versiones Se podrá actualizar Pero por ahora no Más adelante sí Aquí como veis Estamos viendo pues eso Las nuevas cuevas Yo voy a dar mi opinión Me parece genial Que hayan aumentado la altura Y que se puedan minar En la altura menos 60 Eso es una locura Me parece increíble Pero en lo visual No me terminan de convencer La verdad Obviamente tener en cuenta Que estamos con misión nocturna Y que cuando Estamos minando Nunca las vamos a poder ver Enteras Vale Obviamente La parte de arriba Va a estar siempre a oscura Ya que son minas muy grandes Eso sí es verdad Que sería una de ventaja Aunque bueno Si por lo menos fueran muy bonitas Pero sinceramente Por ahora es lo mismo Pero muy grande No hay nada que digas Hostia que bonito es Eso sí Como ya hemos dicho Se va a seguir cambiando Lo van a seguir actualizando Queda muchísimo por hacer Y sí es verdad Que tiene muy buena pinta Aquí tenemos Una super ravine Y me estoy dando cuenta De que está muy chetado Para conseguir diamantes Hay diamantes Que se ven a simple vista Muy rápidamente E igual deberían De cambiarlo No lo sé La verdad Pero sí que se ven Muy fácil Fijaros que En unos 100 bloques Aquí tenemos diamantes Aquí teníamos diamantes Por dos veces Allá atrás Y si seguimos mirando Encontraremos mucho más Así que es demasiado fácil De conseguir Creo bajo mi punto de vista Por aquí tenemos Los mineshafts La verdad que quedan Bastante Bastante bien Me parecen muy bonitos Y poco más Se puede decir Como veis Hay cuevas Que son extremadamente grandes Son una locura de grandes Me molaría Que estos bloques Fueran de estalamita Normales ¿Vale? Los bloques que pusieron nuevos Que fueran estos Y no de piedra Creo que sería Un punto de favor Muy bueno Y obviamente Ahora mismo Falta muchísimo Por hacer Por actualizar Por mejorar Porque mirar Pasan cosas como esta Esto es horrible Esto es horroroso A la hora de jugar Solo hay cuevas O sea Es que mirar esto Esta imagen Describe básicamente Lo que es esta versión Que sería pues Es un montón de cuevas Y la verdad Que ahora mismo Sería injugable O sea Imaginaros jugar así Que solo hay cuevas Bastante aburrido Como podéis comprobar Han agrandado muchísimo La altura máxima Esto me parece increíble Ahora se puede construir A 320 bloques de altura Obviamente es muchísimo más Que los 256 anteriores Y eso sumado A los menos 60 bloques De la parte subterránea Hace que el juego Sea muchísimo más amplio Aquí en pantalla Estáis viendo un gráfico Que me encanta Ya que en la parte izquierda Podéis ver la versión anterior Y en la derecha Y en la derecha La nueva Y creo que no hay palabras Para decir Lo genial que me parece La verdad El cambio es radical Parece otro juego Realmente es otro juego Eso sí Sobre el papel Ya que todavía quedan Muchísimo por hacer Por optimizar Han cambiado el aspecto visual De las raíces Y de estas nuevas plantas Que la verdad Que se nota muchísimo La diferencia E incluso han cambiado A estas de aquí Que si os acordáis Si nos subíamos encima Con Shift No nos caíamos Pero ahora sí que nos caemos Así que bueno Esto también lo han cambiado Me parece un poquito extraño Pero bueno Eso sí Con un bloque de redstone No te caes Se queda así para siempre Me parece un poco mal Porque es una planta No tendría sentido Que una planta Se vea afectada Por un bloque de redstone Pero bueno Lo han decidido así Antes con flechas Con bolas de nieve Con huevos Se rompía Pero ya lo han corregido Eso era un error Ya no se rompe Así que bueno Esto sería más o menos Todo lo que se ha cambiado En esta nueva versión Muy atentos A las próximas semanas Porque seguramente Sigan centrándose A las cuevas solamente Así que bueno Muy atentos A lo que pueda venir Tiene buena pinta Pero bajo mi punto de vista Queda muchísimo por mejorar Como hemos dicho antes Esto sería una cueva espagueti Que iría para abajo La gran mayoría Llegarán hasta arriba del todo Hasta la superficie Sin llegar a salir Y bajarán desde la superficie Hasta abajo del todo Hasta llegar a las cuevas de queso Aunque no todas Tendrán esa característica Así que bueno Por aquí Me voy a despedir Si te ha gustado el vídeo Por favor No olvides dejarme Tu like Tu comentario Por supuesto Suscríbete Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chao ¡Gracias!